Perfecto, vamos a hacerla. Desde que se está trabajando en la parte literaria una historia, tú ya estás como visualizando a quién le puede ir. No necesitas que esté escrita toda, sino desde que escoges el tipo de historia que vas a hacer. Si vas dirigido a las señoras de determinada edad, qué tipo de galán vas, si es una telenovela juvenil. Apegado a los arquetipos, los arquetipos se usan en Hollywood, ¿no? La oscuridad es arquetipo del miedo, el rojo es arquetipo del peligro. Entonces, arquetípicamente, ¿qué le va a este personaje con determinada psicología? Técnicamente se tiene que hacer. Por supuesto, debe ser alguien que traspase la pantalla. Tú voltea a ver a las señoras en tu casa, si se ríe la protagonista y ellas se ríen. O sea, esto es lo que los hace y los identifica como protagonistas que transmitan eso, ¿no? Y entre más protagonistas tengas, mejor. Porque aunque haya dos protagonistas, si tú tienes un protagonista para el antagónico y tienes un protagonista, pues vas teniendo un elenco más sólido, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!